Vasily Lukianov Anoche traicioné todos mis principios Robé pruebas por amor He estado observando a mi casa Y a mi hijo Fue por Consuelo Jiménez que decidió buscar a Yacub Sí Quieren reclutar a mi hijo Quieren convertirlo en Munchaidi Mi niño Me mandaron un mensaje con un teléfono Y que no avisara a la policía Alguien está torturando a Yacub Con el reclutamiento de su hijo Y a mi con el secuestro de Darío Quiero que sepas que si seguimos por este camino No hay vuelta atrás ¡DARÍO! Lo quiere muerto ¡Vácula! ¡Vácula! Gracias por ver el video.